Asterisco asterisco la solidaridad de las mujeres entre los linchamientos, Afra Sarasoglu no pudo permanecer reactiva cuando vio el vestido de Hande Ersel en Cannes, asterisco asterisco. Bienvenido a mi canal de Youtube de Bajar, te agradecería que te suscribieras a mi canal y me apoyaras. Yo amigos, estoy esperando sus comentarios. La 77ª edición del Festival de Cine de Cannes de este año presentó, como siempre, un festín visual en la alfombra roja. La famosa actriz Hande Ersel, una de las invitadas de honor del Festival de este año, saltó como bomba a la agenda de las redes sociales con su outfit en el evento al que asistió. Ersel, que atrajo gran atención tanto de sus fans como del mundo de las revistas, literalmente brilló con su presencia en Cannes. ¡Almoadilla, almohadilla, almohadilla! Aparición de Hande Ersel en Cannes. Hande Ersel, quien fue invitado a Cannes como invitado de honor de una marca de joyería, asistió a muchos eventos durante el festival. Sin embargo, las poses que hizo en la alfombra roja causaron gran repercusión en las redes sociales. El vestido, elegido por Hande Ersel, fue criticado por algunos usuarios comparándolo con un paquete de regalo. Por otro lado, mucha gente no podía dejar de elogiar la belleza y elegancia de Hande. Algunos la compararon con una niña hada, mientras que otros argumentaron que llevaba el trabajo de la maestría de los diseñadores de moda. ¡Almoadilla, almohadilla, almohadilla! Se desató tormenta en las redes sociales. Esta mirada asertiva de Hande Ersel en la alfombra roja estuvo en el centro de las discusiones en las redes sociales. Mientras algunos criticaron el diseño del vestido, otros elogiaron la valiente elección de Ersel. Sin embargo, en medio de estas discusiones en las redes sociales, Afra Sarasoglu envió un notable mensaje de apoyo. ¡Almoadilla, almohadilla, almohadilla! Mensaje de apoyo de Afra Sarasoglu. Afra Sarasoglu, uno de los nombres más populares de los últimos tiempos, no dudó en mostrar su apoyo a Hande Ersel. Esta solidaridad entre dos nombres famosos también tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Afra Sarasoglu escribió, muy, muy bien, y dejó un emoji de corazón en la publicación de Arroba Timeless Mag que comparte las fotos de Hande Ersel en Cannes. Después de este sincero comentario, Hande Ersel respondió a Sarasoglu con el corazón. Esta pequeña pero significativa interacción reveló la amistad y solidaridad entre dos nombres famosos. ¡Almoadilla, almohadilla, el poder de la solidaridad de las mujeres! Al contrario de las historias de competencia y conflicto que encontramos a menudo en el mundo de las revistas, esta interacción entre Afra Sarasoglu y Hande Ersel presentó un buen ejemplo de solidaridad de las mujeres. Sus fans también apreciaron el hecho de que dos mujeres exitosas, que eran consideradas rivales, se apoyaran mutuamente en tiempos difíciles. Esta solidaridad significa, bien hecho, quedó grabado en los recuerdos como un momento que te hizo decir. Almohadilla, almohadilla, almohadilla relación de Hande Ersel y Hakan Savansi. Hande Ersel ha estado frecuentemente en la agenda últimamente tanto por su vida privada como por sus logros profesionales. Especialmente su historia de amor con Hakan Savansi se convirtió en uno de los temas indispensables de las páginas de la revista. La magnífica presencia de Ersel en Hakan Savansi demostró una vez más lo fuerte e impresionante que es tanto en su carrera como en su vida privada. Almohadilla, almohadilla, almohadilla conclusión, el firme debut de Hande Ersel en el Festival de Cine de Hakan Savansi y el sincero apoyo de Afra Sarasoglu tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas. Este incidente demostró una vez más cuán fuerte y significativa puede ser la solidaridad de las mujeres. Ambas exitosas mujeres lograron ganarse el corazón de sus fans con esta solidaridad. Parece que los inolvidables momentos de Hande Ersel en Cance y el sincero apoyo de Afra Sarasoglu no se olvidarán durante mucho tiempo. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y cariño, nos vemos en el próximo vídeo, chao amigos.